Hola que tal, yo soy Pedro Gas, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos con dos tradiciones, el tiempo para es de 20 minutos y te va a costar bastante trabajo vencerlo en legendaria Hay dos maneras en las que puedes hacer este Speedrun, una es la manera clásica con Rocket y Escopeta La otra es la manera actual, que es con un Banshee y un truco llamado Bull, que significa Banshee Out of Level Este truco me toma 30 minutos explicarlo, entonces todas las guías que intenté hacer explicando este truco Iban arriba de los 45 minutos, así que no vale la pena explicarlo ahorita Entonces haré un video aparte en trucos avanzados de Speedrun, donde te voy a explicar ese truco Pero por ahora simplemente nos vamos a ir en la manera clásica También para que veas que no hay que ser tan tramposo o aplicar tantos glitches como para obtener el tiempo para Que vamos a empezar Como te digo, dos tradiciones es muy difícil En cuanto iniciamos ya nos están disparando las torretas, así que simplemente toma cobertura en este vidrio Y empiezas a disparar Si por ejemplo una de ellas esquiva tus balas, le vas a dar pura ráfaga a la última Como puedes ver, hacen demasiado daño Entonces aquí yo lo que voy a hacer para salvar tiempo es hacer el modo El modo tryhard, que básicamente es ir brincando y matarlas Por alguna razón perdí donde estaban colocadas, pero listo Dirígete aquí y activa el botón Ahora ven aquí a la puerta y dirígete del lado izquierdo Vas a matar aquí a una de las sentinelas de la derecha y después a una de las sentinelas del medio Después vamos a matar al Elite Así Y cuando los Grunts se aloquen simplemente los vamos a salvar matando a las sentinelas que queden vivas Activa esta puerta Y si todo lo haces bien Este, te van a dar un punto de control Si por alguna razón te aparecen dos Jackals de una Elite Quiere decirte que se murieron los Grunts y puede que no te den el punto de control Entonces no te preocupes por eso Como puedes ver, se murieron los Grunts y ya aparecieron Entonces vamos mal Pero no pasa nada Este, aquí te deberían de dar un punto de control Si no te lo dan no te preocupes Lo que vamos a hacer ahora es Activar esta puerta Va a ocurrir una animación Y cuando termine la animación Activamos de nuevo la puerta Esto va a hacer que no hay enemigos más que los que ya están Como puedes ver en el radar ya hay enemigos afuera Pero con esto no van a aparecer más Entonces activo Se frena Activo Y si lo hacemos bien No vamos a pelear con nada Lanza una granada para matar a esos dos Elites Y ahora Genial Solo quedan los Jackals que están acá Entonces simplemente me aproximo a ellos con mi escopeta Sniper Y los mato Perfecto Cosas que te pueden pasar Si aparecen Grunts Quiere decir que lo hiciste mal Que te tardaste en activarlo por segunda vez Si la puerta no se abre Quiere decir que lo hiciste muy rápido Entonces Solo es cuestión de esperar a que la animación termine y volverlo a hacer Ahora Sigue esta ruta Como puedes ver Estoy agachándome justo antes de caer al piso para no morir Porque puedes perder mucha vida y te puedes morir A la hora de hacer esos brincos Entonces Aplícala del cartógrafo silencioso Y justo antes de tocar el piso agáchate Esto no es como el ataque a la sala de control Aquí si tenemos que Este Activar muchas cosas para que el juego piense que lo estamos haciendo de manera legal No podemos dirigirnos simplemente al final del nivel Así que sigue mis indicaciones para que lo hagas bien Agarra la rocket Agarra munición Y también agarra este paquete de vida si es que te hace falta Y vuela de regreso a donde abrimos la puerta Porque ahora la vamos a volver a activar Pero en esta ocasión el juego si va a aparecer a todos los enemigos Entonces ven por acá Estaciona tu banshee Y si necesitas granadas busca en el cadáver de los elites Activa el botón Y trépate a la banshee Aquí va a haber un grunt Te recomiendo matarlo Y después sigue este patrón de vuelo Para evitar que te disparen Después dirígete al piso Quieres tocar la nieve Para que el juego piense que seguimos jugando de manera legal Entonces Toco la nieve Y después voy para arriba Es un poco más técnico esto de la nieve Pero si lo haces creme va a funcionar No tienes que saber muy bien Que es lo que está pasando Aquí a mi lo que me gusta es Meter el banshee de esta manera Para atropellar al elite Casi siempre funciona Si te faltan granadas Estos grunts luego tiran No siempre Y ahora simplemente sigue caminando por acá Vamos a activar el generador que está justo aquí Simplemente quédate parado No hay que dispararle No hay que hacer nada A veces se tarda uno o dos segundos Este Es aleatorio Si quieres verlo de alguna manera Después ven por acá Y brinca para que estas sentinelas No te quiten tanta vida Quieres tener vida azul en este punto Si tienes vida amarilla o roja Vas mal Súbete la banshee Gira y sal Y con eso Ya podemos llegar a la salida Banshee nueva Y sigue este camino Dirígete hacia este puente azul Digo este puente de hielo Y cuando ves que esa puerta se abre Dispara una bomba Esa bomba va a matar Este A un grunt Si todos se mueren Lo hiciste bien Si no No pasa nada Dirígete aquí Y métete Este Hay varias formas de hacerlo No te preocupes Simplemente Entra de alguna manera Y quieres seguir teniendo vida azul en este punto Porque vamos a hacer algo difícil Si tienes vida roja No vas a poder Así que reinicia Mate a este grunt Ven a esta ventana Dispara Y vas a hacer un salto Granada aquí Salto Granada Dispara La roqueda al bloque Lanza una granada Cae aquí El bloque te cubre Métete aquí Roque de acá Granada ahí Y simplemente le disparo Para que el vato No me dispare a mi Ok Repítelo para que veas Exactamente como lo hice Porque te digo El tiempo está contado Ya que hiciste esto Y se te recargan las escudas Camina para acá Cualquier enemigo que te siga No va a cruzar esa línea Entonces Estamos a salvo aquí Colócate justo aquí Antes de llegar a este pilar Y vas a colocar dos granadas Apunta a la lámpara Que la parte de arriba de tu retícula Quede con la lámpara Y lanza una granada Después lanza otra granada Más o menos por ahí Más abajo Esa no es tan precisa Y si lo haces bien Vas a matar a los elites Quieres matar aunque sea A un elite con esas granadas Entonces Como yo que todos los grunts Están alocados Quiere decir que mis granadas Funcionaron Y maté a los elites Regresa del video Si quieres ver exactamente Donde fue Donde apunté Para que lo repliques Y como puedes ver Tengo también muchas granadas De plasma Esto es muy bueno Para la siguiente zona Dirígete aquí Y golpea tres veces la pared Esto es para el timing Más o menos Es lo que quieres esperar Para que los Flood Empiecen a atacar a los elites Aquí este vato Me quiso golpear Entonces lo mato Y aquí Granada de fragmentación ahí Granada de fragmentación ahí Granada de plasma Granada de plasma Granada de fragmentación Si haces todo bien Se van a morir casi todos Recupera vida Si ves que hay granadas Recupera Y ahora vamos a hacer un brinco Brinco aquí Esto es brinco y me agacho Después brinco y me agacho aquí Espero que se regenere el escudo Si pierdo Y voy a lanzar una rocket Y voy a lanzar una rocket Justo a esa esquina Si algún grunt o jackal Queda vivo Lo vas a terminar matando con eso Y si está todo bien Como puedes ver aquí Ya no hay enemigos Entonces Tómate tu tiempo Con calma Ven por acá Y ahora vamos A enfrentarnos al primer puente Este puente No es complicado Así que aquí espera Y si puedes matar a dos jackals Con solo un disparo de rocket Hazlo Entonces yo lo voy a intentar ahí Funcionó perfecto Ahora voy a matar a ese jackal Y voy a avanzar Justo cuando venga aquí Los floats que están de ese lado Van a brincar Entonces yo voy a lanzar Unas cuantas granadas Y si ves que hay floats Del otro lado disparándote Mátalos Quieres matarlos Aquí puede que venga El elite de la espada Él es importante Es muy importante Porque cuando muere Tira granadas de plasma Entonces Ya las recogí Después sigue avanzando Y usa estas cosas Como cobertura Cuando llegues a la siguiente Van a brincar más float Entonces simplemente Se mueren así Este Deja que los floats Y los elites se peleen Si puedes usar una granada Para matarlos a todos Hazlo Entonces como puedes ver Yo ya tuve mucha mucha Ventaja con esto Sigue por acá Y después van a brincar Esos dos floats Hacia acá Cuando llegues más o menos A esta altura Mátalos Así que mato a este Vengo de regreso Sé que hay otro float Y lo mato Igual ellos luego Sueltan granadas Así que búscalas Eran revividores Con razón Ahora sigue por acá Y vamos a usar Dos granadas de fragmentación Para este punto Si te das cuenta Yo salve estas granadas Nunca usé granadas De fragmentación En el puente Y es porque aquí Vamos a usar dos de estas Entonces Lanza una granada Y al fondo Y va a matar A cuatro float Después Lanza una granada Y escóndete Y vas a matar A tres Ven a esta ventana Y agáchate Y no te muevas Hasta que llegues A esta esquina Ya que llegaste A esta esquina Lanza una granada Y cuenta Uno Dos Tres Y camina Esta granada Va a matar A estos dos elites Y después Mata A los float Que vengan acá Como puedes ver No es mucha Bronca Y aquí hay un float Con rocket Es importante Matarlo Porque Es muy molesto Ya que hiciste esto Gira por aquí Y rompe esa ventana Métete por la ventana Para evitar A todos los carriers Y después Rompe esta otra ventana Aquí usa tu escopeta Para matar A todos los float Que tengan pistola Y agarra un paquete de vida Es importante Que no pierdas Mucha vida aquí Lanza una granada Al piso Y mata Todas las cebollitas Camina Hasta que diga Cargando finalizado Y termina de matar A las cebollas Aquí voy a esperar Un poco Me falta esa cebollita De ahí Ya agarra todas Entonces voy de regreso Cargando finalizado Y me dan un punto De control Así es como manipulas Este checkpoint Ok Ya que estamos En el siguiente puente Ven Y besa Esta pared Ya que estás aquí Brinca en esta bardita Brinca y agáchate Para llegar aquí Y después brinca Al otro puente Entonces aquí vamos a evitar Gastar balas Y matar floods Si ves que Los banshees Te están atacando Saca la rocket Y matalos Entonces yo aquí voy a tener Mucho cuidado Mucho mucho cuidado Simplemente voy a seguir Moviéndome sobre el puente Vigilando a las banshees Ten mucho cuidado Hay floods con rocket Entonces ten cuidado Entonces ten cuidado De ellos Aquí Me estoy cuidando Mucho de los floods Con rocket De la banshee En este punto Probablemente la banshee Venga por mí Entonces le disparo Y se muere Y los floods Con rocket Están más o menos Por ahí Ubícalos Y mátalos Y ahora vamos a hacer El mismo brinco Pero de regreso Brinco aquí Brinco y me agacho Ok Fallé este brinco No pasa nada De nuevo Brinco y me agacho Y después brinco hasta acá Y ahora lo que vamos a hacer Es ir de regreso Hasta que aparezcan cebollitas Entonces mato a este man Mato a este man Aparecen cebollitas Aparecieron cebollitas Me voy de ahí Ok Esto es para hacer Que el juego siga pensando Que vamos bien Y con esto Nos ahorramos muchas balas De escopeta Porque las vamos a usar Ven por acá Y saca la rocket Este Vamos a Estas cebollitas Están sin inteligencia Por alguna razón Vamos a recuperar Balas de escopeta Entonces Va a ocurrir una explosión No te asustes Sigo por aquí Gira a la derecha Y aquí vas a brincar Y disparar la rocket Y eso va a matar a muchos Estos por lo general Tienen escopeta Así que Búscalos Porque quieres encontrar Su escopeta Aquí no quiero No quiero cebollitas En mi cuerpo Por favor Listo Encontré escopeta Esto está bien Este man Quieren morir Pero no les va a salir Ven por acá Y Vamos normal Vamos al elevador Y bueno Voy a aprovechar Este tiempo de elevador Para decirte Que sé que no estoy Explicando mucho Honestamente Quiero que vayas Y repases todo Porque vencer El tiempo par Es muy difícil Y entonces Te quiero demostrar Que con estas strats Se puede Entonces vamos a hacerlo Bajando el elevador Ven por acá Aquí hay un brinco Con granada O un brinco con float Que muchos recomiendan hacer Honestamente Es muy peligroso Y no salga mucho tiempo Mejor sigue este camino Ven por acá Súbete a esta rampa Y entra a este cuarto de acá Ahora lo que vamos a hacer Es ir justo a la rampa Que está enfrente Entonces No vale la pena Hacer ese salto Con el float Ya que venimos aquí Gira a la izquierda Y listo Hemos hecho esto Tampoco el salto granada No es muy importante Y aparte Si no tienes vida Esta es la mejor opción Ven por acá Te van a dar probablemente Otro punto de control aquí Correcto Y cuando se abra Simplemente Dispárale al ghost Y agárralo No es muy difícil Ok Simplemente Dispárale a donde está la cola Más o menos así El ghost viene Y te lo robas Te lo robas con swag Con estilo Ok Ven por acá Ten cuidado El grade no te va a matar No tengas miedo Entonces simplemente Sigue por acá Este Manejar el ghost Es muy asqueroso En Halo Halo 1 El ghost de Halo Con Barry Wolf Está asqueroso Pero no te preocupes Vamos bien Sigue por acá Ignora esos Esos Jackals Y aquí nos vamos a bajar Para recuperar munición De la Rocket Granadas de fragmentación Granadas de plasma Y vida Aquí hay de todo Menos balas de escopeta Pero no te preocupes Ya que está eso Este Por favor Juego Muchas gracias Sigue manejando el ghost Sin ningún problema Y por lo general Te dan un punto de control Cruzando esta parte Que está aquí Entonces Si no te lo dan No te preocupes Pero si este Hay que tener suerte Más o menos Te lo dan A la altura del hielo Genial Nos dieron el punto de control Ahora Vamos a robar Una de estas Banshees A mi me gusta robarme La que está más lejos Entonces Robo la Banshee Disparo una bomba ahí Y después vuelo La bomba ayuda A sobrevivir un poco Entonces Simplemente Sigo por acá Lo que vamos a hacer ahora Es este Intentar que no nos mate La otra Banshee Y vamos a matar A un Grunt Al Grunt Con cañón de conmoción Lo matamos Como puedes ver Este Se ponen muy bestiales Entonces Hay que tener Bastante cuidado Entonces va de nuevo Me bajo Agarro la Banshee Les lanzo la bomba Mi bomba no les dio Y ahora simplemente Voy a hacer zig zag En estos momentos Para evitar que me disparen Por alguna razón La otra Banshee Si está muy Muy deseosa De mi Espero que con eso La haya evitado Lo suficiente No quiero morir Honestamente Así que va de nuevo Rayos Esta es probablemente La parte más difícil Del speedrun Si te soy honesta Entonces Es donde menos Quieres morir Entonces va de nuevo Vengo aquí Tongo la Banshee Ya está Básicamente muerta Así que para qué Seguimos Voy a intentar Lanzar una granada Para distraerlos Espero que funcione Parece que no funcionó La otra Banshee Está igual Muy deseosa Entonces Espero que al haber dado Esa curva tan cerrada Haya funcionado Entonces ya que vengo aquí Me muere ese man Me bajo Y lo logro Como te digo Esta es probablemente La parte más difícil De todo el speedrun Así que Hay que tener mucho cuidado Pero bueno Ya que hicimos esto Ven por acá Y lanza Una rocket Ahí Granada de fragmentación Ahí Granada de fragmentación Ahí Granada de plasma Granada de plasma Y a todos los que Queden vivos Hay que darles ahora sí Con la escopeta Ten mucho cuidado Porque va a haber Rockets Flots con rocket Entonces Quieres tener cuidado De ellos Pero si lo haces bien Te van a dar un punto de control Busca munición de rocket Es importante ¿Quién queda vivo? Creo que ya era el último Me pueden dar punto de control Gracias Aléjate de las cebollitas Para que te den el punto Activa esto Y esto es importante Lanza granada Y cuando explote Lanza rocket Y después lanza rocket A la pared Con eso vas a matar A muchos float Ok Si te vienen por atrás Simplemente Lánzales una granada Para que te dejen de seguir Y después Róbate la banshee Esta banshee La vas a avanzar un poco La vas a avanzar más o menos Unos 5 segundos Y después vas a dejar de moverla Va a empezar a caer solita Va a caer muy rápido Y simplemente Cuando veas que vas a tocar el piso Recupérala Esto te va a ayudar a esquivar A todas las banshees Ven manejando Y volando por este lado Y quieres ir besando el techo Para que no te disparen Ya que lo hiciste Aquí vas a tomar diagonales Y te vas a mover en zig zag Para evitar los float Y esta curva La vas a dar muy abierta Para que las rockets No te den Ok No es muy difícil Solo es cuestión de Saber más o menos Qué ir haciendo Llega aquí Bájate Y prende esta puerta Si podrás recordar Esta puerta está muy rota Entonces no vamos a poder pasar O al menos Está hecho para que no pases Entonces ven aquí Y choca con la banshee De tal manera De que quede atravesado Más o menos así Quédala un poco Y vas a chocar Y va a empezarse a convulsionar Cuando empieces a sacar chispas Gira rápidamente Y la banshee va a quedar Más o menos en esta posición Después gira hacia la derecha Para que la parte de enfrente De la banshee cruce Y después mira para abajo Ya que miraste para abajo Vas a girar hacia la izquierda Y después echarte de reversa Cuando desaparezca el ala Gira de nuevo a la derecha Y avanza hacia adelante Y con eso vas a hacer Que la banshee atraviese Esto tal vez haga un truco Un video mejor explicando todo Ahora avanza aquí lentamente Hasta que veas que aparecen cebollitas Cuando aparecen cebollitas Vámonos de aquí Y prende La siguiente puerta Falta todavía otro truco Así que regresa de nuevo al puente Y avanza otra vez lentamente Hasta que veas que un flood Aparece en la esquina de ese bloque Entonces Quédate viendo ahí Cuando veamos que aparece el flood Apareció Ok me vengo para acá Mata estos dos con una bomba Y vuela muy abajo Para que el piso te proteja Esto es importante Ya que hicimos esto No tenemos de que preocuparnos Otra cosa Importa mucho la vida de tu banshee Quieres tener vida amarilla o azul Si estás en vida roja Te va a costar trabajo No tengas miedo Mejor dicho Ten miedo si tienes vida roja Pero lo puedes conseguir Ven aquí Estaciónate Y vas a lanzar dos granadas Una para allá Otra para acá Estas granadas Son para matar a los flood Quieres matar a todos los flood Que están ahí Incluyendo al carrier Ok Entonces una vez que se muere Podemos proseguir Es importante que se mueran los cinco Toma tu banshee Y vuela en este patrón Esto es para evitar Disparos de covenant Disparos de flood Y disparos de banshee Entonces simplemente Vuela hacia arriba Después vuela hacia abajo Y ya que estás aquí Simplemente Avanza besando el piso Esto es importante Cuando vayas a llegar Al árbol de navidad Ve hacia arriba Y entonces con esto Vas a evitar los disparos Si por alguna razón No hay enemigos aquí Es porque no mataste O a los cinco vatos O no vuelaste muy abajo Después ven hacia acá abajo Y besa el piso de nuevo así Da la vuelta Y después vamos de nuevo Para arriba Es importante Besar el piso ahí Porque haciendo esa vuelta Vamos a hacer que el juego Piense que lo estamos jugando De manera legal Este Los movimientos que te digo Que hagas que son importantes Este Es para que el juego Pueda ser terminado Entonces Vuela de regreso aquí Estaciona tu banshee Y bájate Entramos por aquí Y ahora lo único que queda Es acabar el nivel Si recuerdas Aquí hay muchos enemigos Pero gracias a lo que hicimos Con la banshee No van a aparecer nadie Y de hecho El generador Va a estar apagado Pero con que tú te acerques Se va a activar solo Como puedes ver Y con eso acaba la misión Si este generador No funciona Es porque te moviste mal Con la banshee Justo después de lanzar Las granadas Tienes que seguir esa ruta Para que funcione Sé que Esto Este Fue muy loco Lo hice muy rápido Y casi no expliqué Mucho No me detuve mucho A explicar Entonces Una disculpa por eso Pero Este Espero que lo puedas ver Lo repitas Y más o menos Entiendas como funciona Muchas gracias por ver Y yo creo que ya Este Esto es GG 18.45 No estuvo mal Este Para haber usado Este tipo de estrategias No estuvo mal El tiempo Y bueno Este Nos veremos después